Buenos días, Blanca, ¿cómo estás? Bueno, pues tan importante es aprender a llevar el duelo como saber acompañar a los demás en estos momentos dolorosos. Así es, las dos cosas son muy importantes. ¿Qué te parece, Blanca, si empezamos con cómo acompañar, cómo estar al lado de las personas que han tenido una pérdida importante de un ser querido y que están sufriendo? Bueno, pues estando muy atenta a lo que esa persona está sintiendo y lo que necesita. Es imprescindible desarrollar muchísimo la empatía y sobre todo escucharla, escucharla mucho, escuchar lo que necesita decir. Porque no hay nada que alivie más que el poder expresar las emociones de una forma tranquila y relajada, sabiendo que la persona que está enfrente le va a entender, le va a facilitar esa expresión y no la va a juzgar, no va a decirle esto está bien o esto está mal. Tendemos muchísimo a aconsejar a la otra persona en función de nuestras propias necesidades, pero lo que hay que estar es alerta a lo que la otra persona necesita. No da por supuesto lo que necesita, sino, si no estamos seguros, preguntarle. Blanca, acabas de decir algo clave, ¿no? Siempre queremos ayudar y queremos aconsejar, pero hay determinadas frases o determinados tópicos en los que todos con buena voluntad podemos caer y que no ayudan para nada. Efectivamente. Nos da tanto miedo el dolor de los demás, el nuestro también, por supuesto, pero el dolor de los demás nos incomoda tanto que tendemos a buscar una solución rápida, ¿no? Y entonces decirle, pues, frases como, no, no, no llores, para evitar que sufra o decirse, ahora tienes que ser fuerte, por ejemplo. Es una frase que a mí me produce cierta urticaria porque es como forzar a la persona que está en duelo, que ya suficiente tiene con la tristeza y la rabia de haber perdido a una persona muy querida, como para que encima le estén diciendo que tiene que ser fuerte porque es como decir, yo no quiero ser fuerte, yo no necesito ser fuerte, es que no tengo otra opción, pero en realidad no querría esta situación. Bueno, pongámonos que somos nosotros mismos los que acabamos de tener una pérdida importante o, bueno, la hemos tenido hace tiempo, pero el día de mañana a muchas personas les va a remover mucho. ¿Cómo afrontar una jornada como la que nos espera? Bueno, el hecho de llevar flores al cementerio es un ritual que es muy bonito, es una forma de conectar con la persona querida, es una forma de honrarla, ¿no? Entonces, a mí me parece genial que las personas que decidan ir al cementerio para llevar flores lo hagan. Lo mismo es tan respetable como la gente que no quiere conectar, porque al final tendemos a protegernos del dolor que nos produce, ¿no? Aún así, para afrontar la pérdida y para elaborar ese duelo que debemos elaborar, porque el duelo no se elimina o no se esfuma simplemente por el hecho de no afrontarlo, ¿no?, o de darle la espalda, ¿no? Entonces, la primera premisa que tenemos que hacer es aceptar la realidad de que esa persona ya no está. Y trabajar las emociones, no darle la espalda al dolor de la pérdida, llorar, llorar. El camino de las lágrimas es lo que nos conecta con la tristeza. Blanca. Y es necesario. Sí, por supuesto, tener siempre presente que podemos acudir a ayuda profesional, gente que está formada específicamente, como es tu caso, para ayudarnos a llevar estos duelos y estos procesos que son tan duros como necesarios para poder continuar con nuestra vida. Pues, Blanca Fernández Galeano, muchísimas gracias por atendernos y por darnos estas claves, que es importante hablar de duelo y hablar de sentimientos y de emociones. Lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, un abrazo. Un abrazo, chao.